Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, vamos, solo como quieras esa nena Mala, no es para cualquiera, tú a mi mamá Toditas me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esa guacha hable en toda que se te habla mal de mí Porque yo nunca le he divertido Ahora somos una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente, pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, Jory Sigue moviendo que me encanta tu body Estar acá abajo hasta que explote ese yo Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, me ven, no saben nada de mí Jura mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ellas me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contarle que te comí tos escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienen miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo sé que te lo comas y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otras me llaman pa'l faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu rap que se calla, te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tus amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las te llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares más baby Voy por ti y esa ho' no comprende De tu el jugo, tu toto, tu el que me enciende Ir a Lou y que yo a comerte Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen bebé, no saben nada de mí Cuna es mi nombre, nada más que dejen de mentir La de una de ellas me llamó para el faranduleo La buena espera es un mensaje, ninguno lo leo Contales que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, fiti, fiti, vamos y vamos Sabe que la quiero, coro de gitano Lo beso en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, le dio un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje, logramo Nos peleamos, partes veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez en mi amargo lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez en mi amargo lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Bandido, Thiago, dímelo Rey Vea in the mix, Duco, you know, yeah Yeah, yeah, yeah Yo creo que te hicimos de las personas con tu comida adida Bye, bye Yo creo que te place en el lyrics Para que te caminese a mi vida adida